Voy a hacer un coctel de camarones y le puse tres tajas de agua, las cáscaras de los camarones, una rama de cilantro, un ajo, tres hojas de laurel y un pedazo de apio y sal. Lo voy a dejar cocinar como unos 15 o 20 minutos, después lo voy a colar y le agrego el resto. Aquí voy a colar las cáscaras, las cáscaras de camarones y todo lo que le puse. Y voy a sacar esas zanahorias para después picarlas, picaditas. Y aquí vuelvo a quitar las cáscaras y en el mismo caldo voy a cocinar los camarones con el caldo que cocí las cáscaras. Aquí mismo voy a cocinar los camarones. Ahorita voy a poner el resto. Y voy a cocinar los demás. Cocino poco a poquito, los que van cambiando, cuando cambian de color, yo los saque para que no se me recocen. Estos ya los tengo cocinados, mira el color que tienen. Y estos los estoy empezando a cocinar. Que los cozo de a poquitos para que no se me vayan a recocer. Y cuando cambien de color, los saco y los dejo enfriar. Aquí tengo los ingredientes para hacer el cóctel de camarones. Es dos libras de camarones, un manojito de cilantro. No lo voy a usar todo. Media cebolla, un pepino peladito. Dos ramitas de apio bien picadito. El clamato. Cuatro limones. Un aguacate. Tres jitomates. Y un chile verde. Voy a picar todo bien picadito. Y después vemos. Aquí ya voy a revolver todo. Ya los camarones ya están bien fríos. A ver, aquí están. Y aquí voy a revolver la cebolla que la dejé desde hace rato. Ya para que se cocinara un poquito con el limón. Y aquí voy a ponerle el gramato. Yo creo que casi todo. Y aquí tengo en esta bandejita todos los ingredientes ya picaditos. Aquí tengo ya el cilantro, el jitomate, el apio bien picadito. Un poquito de zanahoria. Pepino. Y el aguacate ahorita lo voy a acabar de picar porque no me cabía en la tablita. Y le voy a poner el aguacate enseguida. Ya cuando lo revuelvo ya lo voy a probar si le falta más limón. Le voy a agregar al ratito el caldito que le falta de cocinar las cáscaras. Todavía está tibio. Tengo que esperar a que se infrie. Ponerle un poquito más de jitomate. Y ya este, el aguacate. Se lo pueden poner como quieran en tajaditas o en picaditos. Pero se va a llenar casi la bandejita porque le voy a poner todo lo que le falta. Más que tomate. Y el juguito se lo voy a agregar también ya que se infrie. Y ya si le falta limón o un poquito de chile ya va a estar bien. Ya casi está listo. Ya le puse un poquito de salsa, el aguacate, el chilito picadito, el más ciquitomate que le faltaba. Aquí le voy a poner un poquito de quecha que les gusta para que quede un poquito dulce. Y listo. Y un poquito más de limón. Al gusto lo prueban. Si les falta más limón le pueden poner más. Depende de cómo les guste. A ver cómo se está viendo. Pienso que va a estar bien. Y aquí tengo aquí atrás unas galletas saladitas y unas tostaditas para acompañar a este caldito. Claro, aquí una copita. Una copita para servirlo. Y ya está listo.